Siémbrame una luz Dame una señal Plántame un hogar Donde germines tú Y riego en la sueña Aterriza un corazón en mi lunar Y riego en la siembra Donde un muro ya cayó no crece más ¿Y qué pides tú? ¿Y qué opinas tú? ¿Y qué pides tú? Que no tenga yo Y sé muy bien que nuestro amor es imposible Y si no lo es Solo dejo una puerta entreabierta a tu lado Y verás que solo soy Alguna bala que no encuentra Dirección final A lo Berlín ¿Quién eres tú? Discúlpame Otra vez Otra vez Me confundí A lo Berlín A lo Berlín Y verás Y verás que solo soy Alguna bala que no encuentra Dirección final A lo Berlín A lo Berlín A lo Berlín A lo Berlín Gracias.